La verdad que el chicharito se ha convertido... ¿Viniste a bailar, Pablito? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Quién habla por allá? Déjame pongo por aquí. ¡Qué legal! Ahora sí me gusta, ahora sí me gusta. Con una en cada esquina. Pablo, aprovechando que te tenemos aquí en el programa y que tú eres un experto en deporte, Jimena y yo tenemos una pregunta para ti acerca del fútbol, pero una pregunta vital. Sí. Muy importante. No podemos continuar el programa sin que tú nos digas lo siguiente. No pueden continuar sus vidas. ¿Cuál es el jugador más atractivo de la Copa Oro? Chicharito Hernández de México. ¿Podría ser Rafa Márquez de México? ¿Qué tal Lando Novan? ¿Lando Novan de Estados Unidos? Sí, me gusta. ¿Carlos Bocanegra de Estados Unidos? ¿Oh? ¿Podría ser Pescadito Ruiz también de Guatemala? Para la dieta, sí, el Pescadito. Bueno, ¿cuál te parece? No, lo que no me parece es que por qué me invitan a mí a que opine yo de quién es el más guapo. Bueno, podría ser. Bueno, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, los vamos a invitar a que participen a través de Univision.com con la Uniclave Despierta América. Y por supuesto, pueden enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales. ¿Usted qué opina? ¿Será el Chicharito? ¿Será Rafa Márquez? ¿El Pescadito? Son por ahora dos mexicanos, dos estadounidenses y un guatemalteco. A ver, ¿qué tal si yo... ¿Cómo te va con el baile? Yo digo que los mexicanos son los más guapos, no por nada. ¿Se te da bien? A ver, pequeña gigante. A ver si es cierto que estamos... Primero me hacen que baile y luego que abrime del más guapo. ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste a la misma escuela de poncho? ¡Vamos! ¿A la misma escuela de poncho a los dos pies izquierdos? ¡Exacto! Y luego hasta abajo. ¿Saben lo que me implica a mí llegar hasta abajo? ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡La rodilla! ¡La rodilla del señor! No, le toma como tres semanas bajar y volver. No, el problema es bajar sin blog, ¿quién me sube? Bueno, envíen sus comentarios. ¿Quién será el más atractivo de la Copa? Ahora, miren, qué galanes. ¿Puede incluir narradores también, eh? Uno ve los juegos. ¿A poco tú no les ves las piernas cuando juegan? ¡Claro! ¿No te fijas? No. ¿De cómo? Los piernos de que tienen. Vamos a un mesaje. Ya volvemos.